Así fue precisamente como un cubano, de repente le dijo, yo quiero hacer cine en mi país. Le dijo, usted me hace cine, pero usted me hace un cine social. Y él le dijo, no las bolas, yo hago un cine zombie. Bueno, la primera película de zombie hecha en La Habana. Pero gran locación. ¿Esto es estreno exclusivo, Salfate? Estreno exclusivo, precisamente, que tenemos hoy para así somos. ¡Cine cubano! No es lo que usted cree, esto no es fresa en chocolate, esto es Juan de los Muertos. Ahí tenemos a nuestro protagonista, un día como siempre pescando con su amigo. Y mira lo que encuentra. ¿Es una barça? Es un director cubano. Director cubano hecho en Cuba, señor. Con el permiso de La Habana, las locaciones son de la famosa isla de Castro. Mira. Oye, en efectos especiales no se queda maquillaje, violencia, un pequeño toque de humor y por ahí crítica social. Todo entra en el paquete de Juan de los Muertos. Mira. Llegan a puerto, se dan cuenta de que esta epidemia zombificadora está afectando a todo el mundo. De hecho, mira el vecino y la señora. Mi Juanito, sálvenmelo. Y ellos como no conocen las leyes zombi, ustedes saben que solamente hay que cortarle la cabeza o destruir el cerebro. No son los vampiros, potota. Enterrarle la cuestión en la cabeza. Mira, ahí han matado a la señora, que no tenía nada, porque son unos inútiles. Bueno, pero Juan de los Muertos descubre que obviamente aquí tiene mucho que hacer. De hecho, descubre una pega, Juan de los Muertos, que estaba buscando cómo hacer sus pesitos. Mira, mira, no se muere. Si es en la cabeza, esto es lo que digamos. Solo en la cabeza. Pero no tiene ni idea. ¿Qué es lo que vivo? Porque las películas de zombi no llegan a La Habana. Pero bueno, el caso es que Juan de los Muertos dice, weón, tengo pega. Mira, esto no tiene que ver con la charla principal, pero como la mina está en pelota y está rica, quise agregarlo. Pero las cubanas están como quieren con ese bombo que tienen acá. Pero bueno, el caso es que Juan de los Muertos decide, aquí acaba de encontrar un pituto. Yo, por módica, suma de dinero, le mato a sus parientes, porque a usted le da pena matarlo, y como está un zombi, yo lo mato por usted. Y con un grupo de amigos se hace viejo el pololito del año. Mira, están todos cadavéricos allá. Un cadavérico. Uy, pero gran producción de zombi en La Habana. Pero espérate, esto jamás se había visto en La Habana, tú bien lo sabes. Pero lógico. Bueno, aquí está tratando de decir, ¿qué hago? ¿Arranco con el resto? ¿Busco protección o le saco partido y un poco de dinero con los turistas de esta situación? Bueno, finalmente, después que se le quita el miedo por los muertos vivos...